De regresar a los matutinos, la verdad es que el público de la mañana ha sido siempre conmigo muy cariñoso, muy amoroso y ahora estoy regresando con todo para poder conectar con ellos nuevamente. Y me quedó una duda respecto al tema con Gustavo Adolfo Infante. Había una demanda por violencia mediática que todavía se ha interpuesto. ¿Esta demanda sigue? ¿Va a parar? ¿Qué pasó ahí? No, ya paró. ¿A partir de tu integración a imagen? No, 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 desde antes. Amor y paz, ya tres veces. Sí, amor y paz. ¿Qué pasó ahí más la decisión para que ya no continuara este proceso? No, fue así, era algo breve, nada más tenía la intención de bajar los contenidos que no fueran los adecuados para mí, pero finalmente ahora sale el sol en todas las áreas de mi vida. ¿La relación con él cómo queda? Todo muy bien, todo muy bien, la verdad es que estoy muy contenta por el hecho de poder hacer equipo con él, así es que todo va funcionando muy bien. ¿Conseguirás que todos merecemos una segunda oportunidad? Por supuesto, sí, y yo lo que creo es que todo lo que podamos hacer como seres humanos para hacer equipo con los demás y darnos cuenta que todos vivimos en este mundo y que entre más equipo hagamos, mejores van a salir las cosas, es algo que siempre nos va a traer cosas buenas. ¿Qué te dijeron tus hijos? Porque pues habías dicho, como le decían los compañeros, que quizá no te veías pronto en televisión, te llegó esta oportunidad, ¿qué va a pasar con radio? ¿Qué te dice tu familia? Pues esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, porque desgraciadamente sí voy a tener que dejar el radio, esta semana voy a terminar allá, y a partir del próximo lunes ya me integro a la familia de Sal y Sol todos los días. Oye, no, 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 no. Uno tiene que soltar cosas por algo que creemos que es mejor. Y yo creo que los planes que tengo con imagen son mejores. Entonces, ojalá que pueda regresar al radio después. Y emocionalmente también, ¿cómo es este regreso? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. Sabes que estaba nerviosa en la mañana, la verdad. Pero conforme vi el equipo y vi los contenidos y vi que las cosas estaban friando bien, los nervios empezaron a irse y me doy cuenta que tomé una buena decisión. ¿Y con un gran equipo de cómo? De Claudia y de tu novio, ¿cómo tomó tu novio? Pues todo este asunto mediático que se acaba de dar, de que habían tenido a Claudia y tú como problemas por esta situación, ¿cómo te apoyó Rubén? No. Germán, ¿cómo te apoyó? No, pues él es lo máximo, la verdad. Es un ser humano extraordinario. Y pues sí, es difícil para una persona que trabaja en los medios, que hagan ese tipo de escándalos, imagínate para una persona que no. Pero esto ha sido una prueba que hemos tenido como pareja y la hemos superado. Así es que todo va muy bien, gracias a Dios. ¿Volver a casarte, Ingrid, te gustaría? Ay, todavía es muy pronto. Oye, ¿y sabes que después de 10 años, pues cómo lo tomaron también tus hijos? Mis hijos están felices. Sí, mis hijos, siento que les gusta mucho el trabajo que tiene su mamá. Y sobre todo cuando ven que yo estoy contenta, pues ellos también se ponen muy, muy contentos. Siempre me apoyan. Lo que sí les dije es que ahora voy a trabajar un poco más que antes. Pero finalmente ellos están más ocupados que yo. Entre la escuela y su pádel, tienen su agenda completamente llena. Entonces, en realidad lo estamos llevando muy bien. ¿Y Germán fue el que te pidió llevarlo en privado? ¿O tú decidiste justo para eso, para cuidar tu relación? No, yo soy la que quiero llevar mis cosas personales de forma privada. Porque si llevándolas en privado ve nada más lo que sucede, imagínate si lo hiciera público. No, hombre, esto sería una locura.